hola amigos carlos aquí con un nuevo vídeo este se está preguntando si han visto mi vídeo que subí ayer porque no estoy usando el nuevo micrófono este que tengo acá esperen para enseñarles verdad lo pedí y me llegó ayer lo haré con ustedes en vídeo y bueno está emocionado por intentar probarlo y ver si funcionaba porque uy casi se me cae porque este bueno quiero empezar a usarlo en los vídeos pero bueno les quiero mostrar porque no está funcionando y no sé si pueden ver ven acá me llegó el cable me llegó dañado entonces no está sirviendo en lo absoluto ven o sea aquí está bien puesto pero obviamente ya está dañado entonces lo que voy a hacer en este momento con ustedes en cámaras es llamar a amazon para hacerle la solicitud de que me ayuden por favor y yo trabaja en amazon entonces yo sé cómo funciona esto lo que debería pasar en teoría un agente de amazon me va a responder bueno de hecho quiero que sea una mujer porque la mujer es un poco más creo que son un poco más fáciles para manejar estas situaciones creo que están más dispuestas a ayudar lo digo en lo personal verdad puede estar puedo estar equivocado yo trabajaba en amazon entonces más o menos estaba una idea entonces lo que voy a hacer es llamarlos a ellos explicaré la situación y este también para enseñarles acá porque está un montón de cosas abiertas es lo siguiente de hecho esperen estoy cerrando cosas para enseñar aquí esto lo vamos a minimizar entonces lo que estaba diciendo es ahorita estaba consiguiendo el número de servicio al cliente de amazon esperen acá espero que se escuche acá verdad entonces conseguí en español no sé cuál era el número creo que era este verdad en español y bueno entonces lo que voy a hacer ahorita es solicitarles a ellos yo necesito este cable ya o sea yo me voy el domingo compré un tiquete ya o sea ya voy para nicaragua soy decidido ya ha estado mucho tiempo de no estar allá me están esperando hace un mes entonces bueno lo que hice fue conseguir un cable que es exactamente igual a esto ven acá las dos entradas son iguales bueno creo que no es necesario mostrarlo pero acá entonces conseguí no estoy viendo la cámara pero espero que sea entonces lo que hice es que conseguí uno lo pueden ver aquí este dice ships from and sold by amazon.com entonces lo que cuando esto es así amazon tiene la posibilidad de darme a mí un crédito a mi favor que sólo se puede usar en productos que sea en vendidos y enviados por amazon vendidos y enviados correcto y esto es uno de ellos entonces amazon puede dar un crédito y automáticamente me lo generan yo puedo comprar este producto y listo entonces voy a llamarlos en este momento esto es lo que vamos a hacer y bueno quédense por aquí si quieren ver el proceso si no no se preocupen no me resiento pero bueno voy a vamos a ver poner acá solo la cámara para que si hay alguna información delicada no se vea no sé si quiero ver si puedo mutir el micrófono porque van a ver momentos que voy a desinformación personal vamos a ver espero que no me hayan escuchado que no estoy hablando pero bueno parece que esto es lo que me va a quitar el audio cuando esté ok listo ya mucha hablada quiero que me tiene una mujer si no voy a colgar y volver a llamar por llamar a amazon.com le informamos que esta llamada puede ser monitoreada con el fin de mejorar la calidad del servicio por favor tenga a manos su número de orden de correo electrónico y en breve será atendido por uno de nuestros agentes de servicio que tal muy buenas tardes gracias por comunicarte a amazon el día de hoy te atiende laura con quien tengo el gusto mexicana no quiero una mexicana quiero un costarricense quiero un compatriota ya que hacer mi orden específica quiero que me atiendan a costarricense es todo para largo amigos no tienen que ver tienen que pueden adelantar esta parte si no quieren este esperar todo el proceso este pero bueno ahí adelante en el vídeo a la parte donde ya ven que estoy hablando y haciendo todo el proceso para que vean cómo es la ingeniería social por llamar a amazon.com le informamos que esta llamada puede ser monitoreada con el fin de mejorar la calidad del servicio por favor tenga a manos su número de orden o dirección de correo electrónico y en breve será atendido por uno de nuestros agentes de servicio y al listo en que james para band freedom fray from the amazon music original playlist amazon acústic muchas veces por comunicarte amas dios mío por qué por qué solo mexicanos no todo nada contra los mexicanos por aquello pero quiero un costarricense porque si les puedo hablar de les puedo hablar de él así de de con más confianza porque como yo trabaja ya quiero como decirles hey cómo está todo por allá como alte cómo van las oficinas cómo están los los leads los managers y sacar una conversación así vacilona entonces vamos a volver a llamar ahorita porque me están respondiendo sólo vamos a llamar una vez más si me contestan mexicanos pero un minuto y ese minuto ustedes lo adelantan de hecho voy a aprender a editar videos en el futuro gracias por llamar a amazon.com le informamos que esta llamada puede ser monitoreada con el fin de mejorar la calidad del servicio por favor tenga a manos su número de orden o dirección de correo electrónico y en breve será atendido por uno de nuestros agentes de servicio y al listo en que dream by the band freedom fray from the amazon music original play list amazon acoustics hola gracias por contactar con amazon mi nombre es andrea con quien te gustó hola andrea todo bien este carlos hola carlos cómo estás pura día pura día esté bueno me alegro yo también me permite por favor el correo electrónico o el número de teléfono se te da una cuenta sí correcto el correo electrónico de permítame para dárselo a ver aquí sabe ok y la dirección de facturación cuál sería y no solamente el código ok Bueno, yo recondo y busco la opción que dice Manage Address Book. Ajá. El código personal no aparece ahí. Jajaja. Por todo el número telefónico. No sale como 000 o algo. Mmm... Para ver... Carlos Carranza... Sale mi nombre, sale Iván Vargas, ¿verdad? Creo que es. Iván Vargas, Los Ángeles. Más 506 es lo único, yo creo. Bueno, no sé, vamos a darle a ver si me sale algo más. Eh... Sí, más 506 fue lo que puse, creo. Más 506, ok. ¿Verdad que sí? Sí, listo, yo estoy por acá. Cántame, Carlos. ¿Cómo le puedo asistir? Andrea, vea, vea. Yo trabajaba en Amazon. Yo era empleado a la semana y todo. Estaba en el team de Ale Vargas. Me despidió porque no le cae bien, pero vea. Esta es la historia. De verdad. Sí, sí, luego le cuento ahí. Pero ahorita estoy en Estados Unidos, ¿verdad? Y... Me pasó lo siguiente. Entonces yo sé que usted me puede ayudar. Porque... O sea, en serio, en serio. Eh... Pedí un micrófono. El último que llegó, llegó ayer, creo. Fue ayer. Blue Yeti USB Microphone Space Grey. Últimos 4, 2603 de la orden. 93,61 dólares, ok. El micrófono. El micrófono... ¿Qué te tengo por acá? Eh... Que no soy un aviocer porque no le va a pedir que me dé un refund de la vara. No, no. Sí. Simplemente es que el micrófono... Vea, el cable que viene con el micrófono, que no se ve en la descripción, pero sí viene. Se lo prometo. Este... No... O sea, en serio, en serio, viene dañado. Ajá. Y no es como que... Ay... La cosa es que yo voy para Costa Rica. O sea, en serio, el domingo. Soy de esos casos del training que a uno le dicen, vea, cuando el cliente al chile ocupa algún cliente porque es el cumpleaños, déle one day shipping. Vea, en serio, eso es lo que ocupo. Porque, o sea, si me pone Prieto Prime, pero en dos días puede... O sea, no sé. No me quiero dar el chance porque no me quiero ir a Costa Rica y no tener esa vara. Entonces, encontré un cable. Lo voy a agregar al carrito en este momento. ¡Bum! Yo sé que usted puede verlo, eh. Empleado del mes, era yo y la madre. Este... Desde la primera semana, se lo juro, así era... Era peleado la semana. Y yo, what the fuck? ¿Qué montón de cís tengo? Bueno... Bebé. Sí, sí, qué bueno que se está viendo a la nota. Entonces, bueno, vea, ese cable que encontré es... Me envió... Bueno, sold down ship by Amazon. Entonces, no sé si usted me puede ayudar. Bueno, quisiera, se lo pido por favor, que me mande... Bueno, me dé un crédito para yo poder comprar eso porque, o sea, el cable está... O sea, literal no puedo usar el micrófono por eso. Entonces, bueno, no sé si el micrófono sirve porque no tengo el cable, pero me voy en dos días. Ajá. Entonces, si no... O sea, tengo que estar seguro que me llegue mañana, por ejemplo, yo pruebo el cable si funciona todo bien y listo. Pero si no, de tener que hacer un refund de la... Del... Un return, ¿verdad? Del micrófono antes del domingo. Ajá. Entonces, si ve que todo está como ahí todo. Ajá. Ya, ya me expliqué mucho. Espero que me haya entendido. Sí, sí. Bueno, si quiere, bueno, hace la compra y yo le pongo así el envío más rápido. Ajá. Este... Perfecto, perfecto. Pero es que, o sea, también le iba a preguntar, ¿Usted no puede hacer el crédito por eso? Porque es que, o sea, en serio, el producto, el cable que cuesta cinco dólares, de ahí, llegó malo. Entonces, digamos que no fue mi culpa. Ajá. Ajá. Sí, bueno, ya me montó aquí entonces. Sí, sí, porque... Es más, si me quiere dar nueve dólares para enviar dos cables así, estar seguros de que... Si uno no sirve, sirve el otro. Y yo, perfecto, con diez dólares de crédito. Ajá. Porque... Esa es Andrea, solo se ríe, se ríe. Ajá. Está en... En... La Valencia. En la Valencia. Sí, la Valencia, sí, sí. Yo trabajaba ahí. Ajá. Ajá. ¿En cuál time están? El de Monikán, el de Alatams, el de Ravendam, ya no sé ni quiénes son. Anchiam. Todos esos. Yo me sé todos los dos. Estaba coniam, pero ahora estoy con... Con diante. Tuanes, tuanes. Sí, era tuanes ahí por ahí. A la Valencia no le caí bien. Le dijo a un abuser, maje, no le voy a dar la concesión. El maje no estaba marcado como abuser. Entonces, la conversación quedó grabada. El maje me dijo, maje, se la tenía que dar, porque el maje no está grabado como abuser. Y yo, pero, maje, no ve que tiene como 500 dólares de refunds. Ese era un maje que trabajaba en Amazon, que era un mexicano. Y solo robarle a Amazon. Y yo todo puteados como, no, maje, no se la voy a dar. Y pum, hicieron warning y después de eso, listo, ahí quede. Regal, lo oí. Pero bueno. Bueno, vamos a ver un toque. Pura vía. ¿Atrúces el negro? Sí. De hecho, bueno, si pudiera mandarle un mail y usted puede, de hecho, usted puede ver, ¿verdad? Si usted me da el mail de español, le mando la foto así, ya mismo, del cable dañado. Como para que no sea, si tiene así como la mínima duda. Porque si está... No, no, para nada. Pura vía, pura vía. Para que... Sí, sí, no. De hecho, si usted, tengo varias órdenes. Y creo que solamente había abierto un return por uno, pero nunca lo envié. Era un cosito ahí como de arena. Intex Crystal Tear. Eso nunca lo mandé. Entonces, ni siquiera nunca, digamos que... Ay, ya. Sí, no, bueno, vamos a ver. Uy, había una muchacha toda guapa que estaba en mi team. Se llamaba Spinoz Z. Mira, es que guapa. Si está en su team, le manda saludos. Ahí puede cambiar. No, no está en mi team. Ya mis amigos son Leeds y esas varas. Uno es Pastre... 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 Jota, una vara sí. Este, el otro es Alevar... No, Alevar ganó, ese era mi manager. Salalej, ese es ahora... Está en Password Escalation. ¿Cuál otro está? Jota Granata, ahora también está en Password Escalation. Carla Perez, creo que es más... Es Dart. En fin, estoy de esa generación. O sea, por acá ya hice el certificado. Ahí lo tiene. Son 10 dólares. Muchas. Porque pues el cable está dañado y así. Muchas gracias, de verdad. Voy a pedir, se lo juro que dos, porque tengo miedo. O sea, ya en serio, como me voy, si no me llega este cable y... Ya se sabe cómo hacen esos países, ¿verdad? Me va a cobrar 20 rojos por esta vara. Sí. De fijo. De fijo. De fijo. De fijo. Entonces, solo para ser seguro. El que tengo en el carrito es... Sent ship and sold by Amazon, ¿verdad? Es de Amazon Basics. Correcto. Ok. Proceed to Checkout. Dice que tengo items, cards y credits. De eso. Muchas gracias. Este... Le pongo... One day. Uh-huh. Muchas gracias. Usted me lo... Le quita el cargo, ¿verdad? O le pongo today y usted me lo pone después. Se me dice. Voy a darle today si quiere y aquí lo albergamos. Ok. Place your order. Si estás del otro lado, ya veo por qué los clientes a veces no confían. Porque uno ve el cargo y uno es como... Pero me promete que me... Sí. Uy, suave. Puse la dirección correcta. Puse a Camel Joyce. Esta es otra. El review. Suave. Todavía no le pongo el One Day porque... Metí las patas. Change. Fight 2. Suave. Uy. Uh. Shift to this address. Aquí. Creo que ya. Ok. Eh... Me puedes ir solo para estar seguro porque ya me puse nervioso. Jeje. Cuatro. Gracias por eso y bueno, yo creo que ya ¿verdad? Ya es que ya coloque la orden. Eh... Uh... La monto aquí. No, ahora acá no, a no se va para ver. Me avisa. De este no tengo la opción para cambie de One Day, solo me trae today shipping. y standard shipping no y se puede quitar el cargo o no digamos la única opción que yo tengo acá en la página la opción que está en ferro de delivery pero la misma que el tiempo le sale para llegar al 9 si se puede poner one day shipping aquí o cancel cancel items change change to the shipping porque me sale one day pero oh my god quizá un toque que lo que va a hacer es bueno voy a intentar cancelar la orden pero es que quiero estar segura pero si cancelar la orden el crédito ok entonces bueno el saldo llega espero que prime al chile no falle hoy porque si falla nunca llegué nunca recibí los cables este bueno y no me queda otra entonces muchas gracias andrea que más si eso sería verdad nada más entonces digamos la opción que está en la página que es el starter delivery que es para llegar al 9 y es lo mismo digamos que tiene usted con el prime que estoy shipping y llega al 9 también ok pucha porque si yo ok va un toque bueno está bien no se preocupe entonces si no podemos hacer nada muchas gracias más bien por ayudarme porque si literal no era como como y me llegó mal y ya esa es la historia muchas gracias andrea y bueno cuando llegue ahí me llego a la valencia y pregunto por andrea y la invito por un cafecito ahí por los 10 dólares y así la conozco bueno carlos muchísimos gustos ahí le mando el correo para pues de confirmación el crédito así sí 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 el prompting el prompting con mucho gusto ya ya lo dije jaja no dijo nada no dijo nada yo fui a la que le dije bueno pero ya no es el problema y me está yendo muy bien porque me estoy justamente ahí para sacarme el clavo diga le diga le diga le que dice gracias por despedirlo hasta luego andrea muchas gracias Con gusto que eres buen día Bueno, eso sería todo Aquí está el producto Colocado, ve por eso quería Ve como se reía, se reía, no hablaba nada La muchacha, era como Espera, aquí está la orden ya colocada Espero voy a enseñarles Esto sería Esperen Aquí está la orden Total Me dieron el crédito de 10 dólares Me di dos por aquello Vieron como conseguí dos Porque le sugerí que por favor me diera 10 dólares de crédito Y bueno, obtuve dos cables Ellos confían en los clientes Esa es la política de Amazon Lo cual está excelente Y bueno, hay una conversación vacilona con la muchacha Todavía Y bueno, hay una conversación vacilona O sea, esa es la que no se puede despertar Y bueno, hay una conversación vacilona Y bueno, hay una conversación vacilona Gracias.